Al finalizar el año, casi no recordamos cómo realmente comenzó, tal vez porque ya estamos deseando olvidarlo. Como en todo inicio, no sabíamos bien lo que hacíamos. Estábamos ante la amenaza más grande en la vida de muchos. Algunos lo tomamos como cautela, otros con desesperación y otros con cinismo. Pero todos, o casi todos, sentimos miedo a lo desconocido. Al inicio, vimos la pandemia acercarse como un tsunami, a lo lejos, pero haciéndolo a una velocidad que no nos dejaba prepararnos. Y no sabíamos si quedaríamos sin empleo, si íbamos a enfermar o morir, o peor, si algún hijo o hija iba a hacerlo. Lo primero que muchos hicieron fue acudir a su Dios y a sus líderes espirituales. Tal vez no lo recordemos claramente, pero las redes sociales comenzaron a ebullir con mensajes de pastores y líderes religiosos que pedían a Dios que detuvieran al coronavirus y que no hubiera más enfermos ni muertes. Algunos le hablaban directamente al virus, ordenándole en nombre de Jesús que desapareciera ese mismo día. El mismo papa pidió a Dios que detuviera la pandemia. En marzo. Acostumbrados a pedir por cosas que duran poco, se sintieron confiados y salieron en todos los medios posibles, seguros de que, así como en el pasado, sus oraciones iban a coincidir con el final de un problema. No desperdiciaron la oportunidad para recordarnos que, invocarás y el Señor responderá, como dice Isaías. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, como dice Juan. Y sobraron los mensajes de todas las cosas por las que oréis os serán concedidas, como claramente dice Marcos en el capítulo 11. Pero esta vez fue distinto. A diferencia de otras ocasiones, estos líderes religiosos se vieron enfrentados a algo nuevo. Ahora había una manera de determinar si esas frases podían ser reales. Se vieron enfrentados a una forma en la que todos podían saber si sus promesas eran verdaderas o no. Y lo que obtuvieron fue, en la totalidad de los casos, silencio. Es que Dios responde en su tiempo, decían. Es que hay un plan que está por encima del hombre, repetían, mientras cada vez más las publicaciones en redes sociales eran menos, comprando tiempo. Pero muchas personas se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando. En el fondo, no hubo forma de distinguir entre un Dios que no cumple su palabra y uno inexistente. Y comenzaron a dudar. Mientras tanto, los líderes religiosos siguieron cobrando el diezmo, sabiendo que sus seguidores estaban quedando sin trabajo, sabiendo que cada vez podían cubrir menos sus necesidades básicas, sabiendo que padres de familia llegaban a sus casas después de un día de buscar trabajo, todo el día en la calle y con riesgo de contraer el virus, para encontrarse con la mirada esperanzada de sus hijos que preguntaban, sin decir nada, si ese día habría comida. Dar hasta que duela, seguían diciendo los pastores en sus discursos. Seguían pidiendo con fe, seguían repitiendo todas las cosas por las que oréis o serán concedidas. Y no hubo respuesta. Sin embargo, sí la hubo. Las redes sociales comenzaron a mostrar una faceta de todos nosotros que brilla cuando nuestros hermanos y hermanas están en necesidad. El número de noticias de vecinos ayudando a vecinos fue cada vez mayor. Las noticias de estudiantes buscando soluciones y organizaciones humanitarias respondiendo con toda su fuerza comenzaron a darnos esperanza, a medida que las publicaciones de las iglesias iban siendo cada vez menos. Y así comenzamos a ayudarnos, no motivados por un premio eterno ni por la promesa de una mejor vida después de esta. Lo hicimos porque somos humanos, porque sentimos empatía, porque podemos reconocer el dolor de otros y sentirlo nosotros mismos. Es la naturaleza humana. Dimos nuestro dinero y nuestro tiempo, no por la amenaza de un castigo, sino porque sabemos que el premio está en la misma acción de disminuir el sufrimiento de otros seres vivos. Porque, en el fondo, todos somos humanistas. Donde ningún Dios respondió, obtuvimos respuestas. Con urgencia tomamos nuestro intelecto y comenzamos a buscar una cura a través de un método basado en el cuestionamiento, la ciencia. No nos reunimos para realizar rituales mágicos, ni poner nuestros problemas en manos de seres sobrenaturales. Al contrario, abrazamos nuestra responsabilidad, supimos que estábamos solos y decidimos actuar. Y lo estamos logrando. En medio del silencio de pastores y religiosos, la humanidad encontró una forma de frenar lo que ninguna religión pudo. Este 2020 no ha sido evidencia de que algún Dios no existe, pero sí ha sido evidencia de que los humanos podemos enfrentar los problemas y hacer el bien sin ningún norte divino, sin ninguna motivación de premio o castigo posterior a nuestra vida. Estamos saliendo adelante, sin magia ni dioses. Es cierto que los pastores volverán y que muchos creyentes olvidarán lo que sufrieron este año. Se nos concedió, pero en el tiempo de Dios, dirán algunos llenándose la boca. Y de nuevo los pastores volverán a sus púlpitos a enriquecerse a costas de personas honestas y trabajadoras que no se habrán cuestionado. Pero habrá otros que no. Habrá otros que llegarán al 2021 siendo distintos, habiendo dudado, habiendo visto que no se necesita de ningún Dios para hacer el bien. Nosotros podemos ayudar a otros a ver lo que es imposible de ver en sus circunstancias. Y este puede ser nuestro gran aporte durante este 2021. Ser testimonio de que el ser humano puede ser bueno por naturaleza. De que la ciencia no es una especie de religión, sino un método para encontrar soluciones a problemas y al sufrimiento de muchos. Y de que ofrecer promesas sin garantía es algo perverso. Muchos de los que escucharán este mensaje son creyentes. A ellos no les digo que acepten este año como evidencia de que su Dios no existe. Solo les pido que piensen si no hubo algo que no les terminó de hacer sentido. Si no hubo una espinita con la que quedaron. Yo sé que hay mil explicaciones teológicas sobre el mal. Pero yo les pido un favor. Vean en su corazón, de manera íntima, más allá de explicaciones. Pregúntese si la idea de un niño muriendo asfixiado y sus padres sufriendo al no poder estar con él ni despedirse, es algo bueno. Solo les pido que no piensen en la respuesta teológica que escucharon. Pregúntese para usted, como ser humano, si esto tiene sentido de haber un Dios infinitamente amoroso. Y no acepte esto como evidencia de que Dios no existe. No es esto lo que le pido. Pero si usted siente que hay algo que no hace del todo clic con la idea de lo que es bueno y lo que es malo y lo que es justo, solo recuerde esta sensación. Otros de los que escucharán este mensaje son ateos y ven claramente lo que ya sabían. El ser humano tiene bondad y fuerza más allá de lo que normalmente creemos. Y en estas situaciones lo demostramos. Como ateos, podemos predicar con el ejemplo. Yo les invito a no quedarse en un ateísmo silencioso, sino a convertirlo en humanismo. A que esta sea una nueva forma de ver el potencial de bondad y responsabilidad por sus acciones que tiene el ser humano. Les invito a dar testimonio con sus propias acciones. A que el estándar de lo que es ser una buena persona y llevar una buena vida pertenezca a alguien que no acepte que haya seres mágicos que les digan cómo comportarse. Para ayudar, y no con dinero, sino con apoyo, les invito al proyecto que lanzaremos en el 2021. Puede dejar su email en www.humanismo.org o seguirnos en youtube como humanismo-org. A creyentes y ateos no les deseo un 2021 espectacular, pero sí que sea un año un poquito más fácil. En el que podamos volver a ver a nuestros seres queridos, volver a abrazarnos, volver a reír hasta las carcajadas junto a aquellos que más queremos. Les deseo un 2021 con más bondad, más paz y más empatía. Será un año difícil para muchos, ya que tendrán que volver a levantarse de cero y que tendrán que pasar por el duelo de una pérdida. Pero con nuestra ayuda podemos hacérselo más fácil. No desaprovechemos las oportunidades de ayudar que nos dará el próximo año y de llegar al 2022 con la satisfacción de haber cambiado muchas vidas. Les deseo un año de esfuerzo, de aceptación y, sin magia ni dioses, de mucha paz. Les dejo la invitación en caso de que deseen saber más sobre el proyecto que lanzaremos en el 2021, www.humanismo.org. A todos, un abrazo de feliz año nuevo y mucha paz.